El fotógrafo Terry Richardson, considerado un histórico entre los mejores de la moda y los videoclips, ha sido vetado por revistas tan importantes como Vogue, GQ y Vanity Fair. El artista, que ha sido frecuentemente objeto de acusaciones de haber abusado de modelos, no podrá trabajar con revistas del grupo Condenast, editorial que habría mandado una circular a los empleados, que han tenido que cancelar incluso sesiones de fotos que ya tenían agendadas con él. Así lo asegura el Daily Telegraph. El periódico británico se ha hecho eco de la comunicación que habría sido enviada por el vicepresidente después de que el domingo leyera un artículo sobre los escándalos de Richardson. Según el rotativo, la carta expresa, Condenast quiere no volver a trabajar con el fotógrafo Terry Richardson y pide que cualquier colaboración con él sea cancelada o sustituida con otro material. El efecto Weinstein se sigue extendiendo, incluso para recuperar fantasmas que nunca se habían ido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!